de la transmisión del contemplado para esta ocasión en materia de ventas, concretamente hablaremos de los indicadores de compra. Me acompaña el profesor Oscar González Saldívar, especialista en FINDES en el área de ventas, a quien le cedo la palabra no sin antes invitarles a todos ustedes a que participen formulando sus preguntas, dándolos sugerencias y recomendaciones, y al término de la plática, dispondremos de algunos minutos para atenderlas. Oscar, buenas tardes, ¿podemos iniciar, por favor? Por supuesto que sí, con todo gusto, muchísimas gracias, licenciado Villalobos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un placer poder compartir esta tarde con todos ustedes los tips que son indicadores de compra, ¿correcto? Bienvenido, Pedro, Daniel, Daniela, y demás participantes que están integrando. Ok, vamos a dar inicio. La primera imagen. Tenemos que entender que comprar y vender es lo mismo, ¿correcto? Entonces, vamos a identificar qué es un deseo y qué es una necesidad. Espero que ya hayan comido. De lo contrario, si algunos de ustedes tienen hambre, les puedo sugerir que se den un tiempo para comer, no sé, quizá cinco tortillas, dos bolillos y un vaso con agua, y les aseguro que van a cubrir esa necesidad. Ok, sin embargo, pocos de nosotros lo vamos a hacer. ¿Qué tal? Son las seis de la tarde, ¿cómo nos caería quizá una hamburguesa, unos tacos al pastor, un pozole, ¿no? Ante esta lluvia y este clima que estamos viviendo en la Ciudad de México. Ok, en automático estamos convirtiendo la necesidad en un deseo. Tenemos que entender de manera clara qué es un deseo y qué es una necesidad. Necesidad es tengo hambre, me como dos bolillos, tres tortillas, un vaso con agua y hasta ahí. Pero el deseo va mucho más allá. ¿Sí? Ambas son originados por algo que es la motivación. Ok. La motivación, voy a la siguiente lámina, es generada por tres factores que definen la compra. Confort, estímulo y placer. Por favor, cada uno de ustedes identifique qué los está motivando a despertarse el día de hoy, qué los está motivando a trabajar, a llevar a cabo sus actividades el día de hoy. confort, estímulo o placer. De pronto me viene a la mente un participante de un taller de neuromarketing en FINDES que yo le hice la pregunta Octavio, ¿cuántas camisas tienes? Y esta persona me respondió Ah, bueno, Oscar, tengo alrededor de 300 camisas. Ok, ahora escúcheme la pregunta que le formule a esta persona. ¿Cuántas camisas tienes? Ok, volví a formular la pregunta, ¿cuántas camisas necesitas? Y me respondió, ah, bueno, Oscar, es que yo por el puesto que tengo, por el nivel, etcétera, pues necesito las 300 por... No, no necesitas 300, necesitas quizá cinco, seis, y volví a cambiar la pregunta. Le dije, Octavio, ¿cuántas camisas quieres? De querer, queremos todas. Ok, entonces empezamos a diferenciar qué es un deseo y qué es una necesidad. insisto, ambas se generan por la motivación, el confort, estímulo y placer. Y en automático vamos a identificar cómo se divide el sistema neurocerebral, la parte córtex, límbica y reptílica. La parte córtex se refiere a la parte lógico-racional de los consumidores. Ok, la parte límbica se refiere a la parte de nuestras emociones y reptílica a la parte de nuestros instintos. Quiero compartirles con profunda tristeza que el 90% de las decisiones de compra de los consumidores se gesta en la parte de nuestros instintos. Sorprendente, los seres humanos compramos por instinto. Ok, entonces tenemos que acomodar estos tres factores, confort, estímulo y placer. ¿Por qué se compraron la camisa que tienen en el día de hoy? ¿Por qué el auto en el que se transportan? Ok, vamos avanzando. Ya identificamos deseo y necesidad que son los principales indicadores de compra. Ok, vamos a continuar. Amigo, ¿me ayudas por favor? Ok, ahí. En su mayoría las decisiones de compra se basan en tres decisiones. Deseo, sentimiento o emoción. Deseo comprar un par de zapatos, lo deseo realmente, el sentimiento, ¿qué sentimiento me produce comprar un par de zapatos, una camisa y la emoción? ¿Cómo me hace sentir ese par de zapatos, esa blusa, esos jeans? ¿Cómo me hace sentir? Ok, y si se dan cuenta, son los tres tipos de decisiones que se desprenden de la parte lógico-racional, de nuestros instintos y de nuestras emociones. Ok, es sumamente importante que al estar en ventas, compras, en negocios, los tres tips que siempre les comparto que un vendedor debe de tener es saber escuchar, saber observar y saber leer. En la medida que nosotros identifiquemos y escuchemos el perfil de nuestro cliente, vamos a saber por dónde le vamos a llegar. En estos días tuve una dinámica con algunos vendedores en los que uno de ellos, uno de estos vendedores, de manera constante, repetitiva, decía, bueno, es que lógicamente y para todo era, bueno, es que lógicamente paré la dinámica y les pregunté al resto de los vendedores, si nosotros le queremos vender un producto o un servicio a esta persona, ¿cuál es el indicador número uno que te está arrojando? Y un par de vendedores me dijeron, ah, ya sé que le voy a llegar por la parte lógico-racional porque de manera constante dice lógicamente, ¿ok? Entonces, tengo que llegarle con una lista de precios, con características, con funciones, con beneficios del producto o del servicio y de pronto nos vamos a encontrar con clientes o consumidores que son muy dados a decir me late que es un buen producto, siento que va a rebasar mis expectativas, ¿ok? Entonces, cuando yo escucho a este perfil de consumidor que dice me gusta, me late, siento o empieza a preguntar por diferentes modelos, colores del producto, entonces, en automático me voy a dar cuenta que es un cliente totalmente emocional. ¿Qué tengo que desarrollar? Ok, una estrategia que me permita volarle la cabeza, emocionalo. ¿De acuerdo? Por favor, si tienen alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, ¿qué es un deseo? ¿Qué es una necesidad? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es la motivación? Y las decisiones de compra. Ok, vamos a continuar. ¿Qué es la capacidad de compra? Ok, esta lámina la dejé al final para llevarnos unos minutos extras y definir y explicar de manera puntual y detallada qué es la capacidad de compra. Ok, importante, no confundamos la capacidad de compra con el poder adquisitivo o el nivel socioeconómico. ¿De acuerdo? Que si la clase alta, que si la clase media, que si la clase baja, que si tienes un alto poder adquisitivo, esto lo vamos a hacer a un lado y vamos a definir qué es la capacidad de compra y vamos a explicar que la capacidad de compra es la forma que tienes de endeudarte o pagar para tener un producto o un servicio. Ok, y siempre me encanta compartir este ejemplo. espero identifiquen una tienda departamental que es Liverpool. Liverpool hace algunos años pues no figuraba porque era una tienda bonita, era una tienda para la clase alta, era una tienda con productos muy exclusivos, sin embargo, no generaba las ventas que el día de hoy tienen. y ahí se dieron cuenta y empezaron a desarrollar la capacidad de compra. Al final no me importa si ustedes llegan a Liverpool en transporte público, en metro, en metrobús o en auto particular o en una camioneta de lujo o en Uber o en taxi, no importa. Ok, lo importante es que ustedes tienen una tarjeta de crédito y tienen la capacidad para endeudarse y ese es el éxito de las famosas tarjetas de crédito. Te doy una tarjeta de crédito con un límite de 5 mil pesos, lo llevas al límite y en 6 meses te voy a incrementar tu límite quizá a 10 mil. ¿Qué va a pasar? Vas a aumentar tu capacidad de compra. Si nosotros empezamos a ejecutar estrategias que todas estas estrategias las compartimos en los talleres de ventas, cierre de ventas y neuromarketing que me permitan saber por dónde le voy a llegar al cliente, cómo le voy a llegar al cliente y a desarrollar de manera específica su capacidad de compra, cada vez vamos a tener más clientes y los clientes que ya tenemos los vamos a desarrollar y a crecer. ¿Correcto? Otro ejemplo para que quede muy claro que es la capacidad de compra. Me llama mucho la atención ver escuelas primarias que tienen colegiaturas de verdad totalmente fuera de realidad y el caso específico de una escuela primaria donde la colegiatura mensual oscilaba entre los 10 mil pesos más menos. Cuando yo pasaba por esta escuela veía que los niños llegaban muchos en taxi, muchos llegaban en transporte público, en microbús o en camión y otro tanto llegaban en camionetas de lujo con escolta. Entonces me di a la tarea de investigar cuál era el objetivo de esta escuela y oh sorpresa era una escuela que desarrollaba una estrategia de capacidad de compra extraordinaria. Al final los papás que no tenían ese poder adquisitivo o ese nivel socioeconómico para tener quizá una camioneta de lujo con escolta pero sí tenían la capacidad de compra. No importa cuánto gane, no importa en dónde viva y cómo me transporte. Mi objetivo es tener a mi hijo en una escuela en donde esté de 8 de la mañana a 6 de la tarde adicional al plan de estudios bueno con actividades extraescolares y que salga lo mejor preparado posible. Esa es la capacidad de compra. De forma contraria vemos la capacidad de compra totalmente nula cuando pasamos por una farmacia de similares y me sorprende ver camionetas de lujo pagando una consulta con un médico de 50 pesos. ¿Ok? Entonces es bien importante tomar en cuenta los indicadores de compra. ¿Cuál es el perfil del consumidor? ¿Cómo es el consumidor? ¿Qué estrategia voy a ejecutar? Me tengo que enfocar primero que nada en cubrir una necesidad para luego enfocarme en el deseo. Nosotros los vendedores cuando nos enfocamos en cubrir la necesidad vamos a desarrollar que el cliente se enamore del producto del servicio porque ya tenemos los indicadores y entonces sí vamos a desarrollar una estrategia en donde ya cubierta esta necesidad nos vamos a enfocar en deseos qué es lo que quieres y como seres humanos entre más queremos más tenemos y regresamos al punto inicial que es la motivación que nos está motivando a todos y cada uno de nosotros para ser consumidores la famosa objeción que yo todos los días me enfrento es que estás caro perdón que es caro qué es caro y qué es barato un indicador de compra nos va a arrojar los beneficios del producto enfocado a la necesidad y al deseo del cliente si todos nos fuéramos por precio les aseguro que todos utilizaríamos un celular de 500 pesos de esos que venden en el Oxxo y no habría mayor problema pero no resulta que yo les aseguro que la mayoría de nosotros tenemos un teléfono inteligente en la que podemos tener redes sociales podemos tener el clima nuestros correos whatsapp fotos videos y podemos llamar por teléfono ok por favor dudas preguntas algo que quieran comentar emigrio escucho los participantes si alguno de los participantes quisiera abrir su micrófono para presentar alguna duda sugerencia comentario bienvenido mientras esto ocurre recordarles que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios y el próximo jueves 19 de agosto a las 18 horas estaremos abordando el tema de competencias gerenciales concretamente el enfoque a resultados los esperamos inviten a sus compañeros inviten a sus amigos y bien siendo las 18 horas con 16 minutos del día 12 de agosto damos por terminada la transmisión de este webinario muchas gracias a todos Oscar gracias hasta luego a ustedes gracias hasta luego muy buenas tardes